Con mucho brillo y leds de colores, el ROG Phone es la puesta de Asus en el sector de los teléfonos gaming. El ROG Phone de Asus se puede catalogar como terminal de gama alta a nivel de especificaciones y es que cuenta con un Snapdragon 845, 8 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento y una batería de 4000 mAh. Todo esto con conectividad LTE, Wi-Fi AC, NFC, GPS y dos puertos USB, uno en la parte inferior y otro en el lateral, que luego explicamos para qué sirve. Pero si lo consideramos como terminal gaming, es también por su estética. El diseño de este ROG Phone es contundente y llamativo. Con una pantalla de 6 pulgadas, los bordes son bastante anchos y el dispositivo en general es grueso y pesado. Aún así, está en la línea, de lo visto en otras propuestas similares. Claro que puede que para su público objetivo, ese sea el menor de los problemas. Pensado para ser usado principalmente en modo horizontal, en los laterales o en la parte superior e inferior, según como lo coloquemos, encontramos dos altavoces que no solamente nos aportan esa simetría en el diseño, sino también un sonido estéreo bastante capaz. Un sonido que es potente, aunque eso sí, en los graves se aprecia una pequeña pérdida de experiencia, una pequeña pérdida de calidad, que hacen que, bueno, el resumen pueda ser ese. Es un sonido potente, un sonido bastante bueno, pero que pierde un poco en la experiencia de los graves. Claro que lo que más llama la atención a nivel físico de este ROG Phone son sus LED RGB, una característica que los fabricantes entienden que gustan a los jugadores más habituales. Respecto a otros detalles, tenemos también el lector de huellas, que a pesar de su reducido tamaño es bastante rápido en el desbloqueo, y como medida de seguridad biométrica adicional, tenemos el reconocimiento facial, aunque en esta ocasión sí que resulta algo más lento y en zonas oscuras tiende a fallar bastante. Pero como decíamos, a nivel físico es una propuesta muy particular que puede no gustar a todos los usuarios del mismo modo, menos aún si lo queremos para el día a día. Con 6 pulgadas de diagonal, resolución Full HD Plus y tecnología AMOLED, lo más destacado de esta pantalla es el soporte HDR y una tasa de refresco que llega a los 90 Hz. Sí, no son los 120 Hz que, por ejemplo, el Razer Phone ofrece, pero aún así, la experiencia es relativamente satisfactoria. Y esto lo decimos porque, si bien la respuesta, el refresco, es algo que está bastante bien, que nos convence, hay un apartado, o mejor dicho, un par de apartados, que no aciertan del todo. El primero es el color. La representación no es del todo acertada. Los tonos son bastante cálidos y eso, unido a los ángulos de visión, hacen que cuando lo giremos, aparezca la degradación que sí, que es algo típico ya de las pantallas AMOLED, pero que, junto a una ligera pérdida de brillo, es algo que debemos comentar. Por ello, no es la pantalla que nos hubiese gustado tener en esta propuesta gaming. Aún así, cumple y para jugar, en principio, no genera problema alguno. Pero hablemos de rendimiento, experiencia de juego y refrigeración. Con tal hoja técnica, no hay dudas. La potencia que ofrece el terminal de Asus es más que suficiente, es alta para todo tipo de aplicaciones y lo que es más importante, para los juegos. Eso, junto a un sistema sin lag, bastante fluido y ágil en la ejecución de apartados como la multitarea, hacen que la experiencia no se resienta. Podremos jugar a cualquier título a máxima calidad sin riesgo a sufrir, lo cual, unido a la buena gestión de la temperatura, hacen que resulte cómodo de usar durante largos periodos. Eso lo logra gracias a una cámara de vapor que permite una mejor disipación del calor generado en el interior del dispositivo. Pero no todo queda aquí. El USB-C lateral del que hablamos al principio, se usa para acoplar una serie de accesorios que le permiten, por ejemplo, tener una batería extra, un dock, un mando o incluso la posibilidad de utilizar una pantalla externa. Esto hace que resulte más interesante para ese público gamer. Por tanto, si os gusta jugar y hacerlo de forma seria, es evidente que esta opción es bastante interesante. Pero bueno, sigamos avanzando. La batería es otro de los apartados importantes, sobre todo en un dispositivo de estas características. Aquí, con 4000 mAh, es cierto que da autonomía suficiente, aunque menos que en otras ocasiones, o por así decirlo, menos de lo que podría ofrecer en un terminal con otras características. Esto se debe principalmente a ese extra de potencia que le vamos a exigir al terminal cuando lo utilicemos para juegos. Por tanto, en nuestras pruebas, tenemos que decir que jugando, hemos conseguido entre 4 y 5 horas, una cifra que no está nada mal. Por supuesto, en el uso normal, en un uso más, digamos, común, esta cifra aumenta. Además, tenemos un sistema de carga rápida que funciona muy bien, ya que nos permite, en solo 30 minutos, llegar al 60% de la carga. Asus, como ya sabéis, es una marca reconocida y su Rock Phone, una propuesta que, orientada al mercado gamer, ofrece un producto interesante que, por supuesto, no intenta convencer a todos los usuarios. Porque, apartados como su cámara, donde la calidad es bastante justa, ya que se pueden sacar fotos interesantes, que tienen un doble sensor, pero que, aun así, hay luego detalles que demuestran que no es ahí donde quieren competir, hacen que este, a su phone, vaya enfocado pues a eso, al público gamer. Por esto, los puntos fuertes de este terminal son, principalmente, su rendimiento, su buena gestión de la temperatura y una experiencia con el software, que, a pesar de estar enfocado al juego con menús y opciones propias que permiten o facilitan o hacen más cómoda esa experiencia de juego, no está nada reñido con el resto de usos que podría hacer cualquier usuario en el día a día. Por supuesto, es un teléfono muy particular, que tal vez no deberíamos de pensar o de analizar comparándolo con el resto de terminales, sino más bien, pues, con productos similares como podrían ser consolas, tabletas o hasta portátiles. Pero, es lo que es, así que hay que buscar un equilibrio y ser justos. De este modo, el Asus Rock Phone es un producto interesante, un teléfono que, a quien le guste por estética, no le va a defraudar y a quien le guste jugar de forma habitual, lo cierto es que tampoco. Pero, por 899 euros, sí que es cierto que hay otras opciones en el mercado que, para el jugador más ocasional, son más completas y en algunos apartados, superiores. Pero bueno, esto ya que cada uno decida. ¡Gracias!